Música Hola, buenas tardes y bienvenida a todos ustedes. Para mí como alcalde de Jaén es un honor, un orgullo y una satisfacción que los hombres y las mujeres, en este caso titanas, ocupen el salón de pleno de su casa, de su ciudad, de la ciudad de Jaén. Máxime además celebrando, como ustedes bien saben y conocen, su presencia y su llegada a nuestra tierra en este aniversario de 550 años. Por lo tanto, como alcalde de Jaén, les doy la bienvenida a su casa, al ayuntamiento de esta ciudad, capital mundial de la CETE de Oliva y Ciudad del Santo Reino, y que indudablemente, como ustedes bien saben y conocen, tienen los brazos abiertos de los jienenses en la convivencia que haya en cada uno de sus barrios de esta extraordinaria ciudad. Quiero también mandar un cordial saludo a los jienenses que están siguiendo en directo con Onda Jaén para la transmisión municipal, precisamente, la transmisión de este acto institucional. Igualmente, también, a la fundación, al secretariado británico de Marela, en especial a doña Guadalupe, por su presencia y por lo que ha significado su implicación en la organización de este acto, que se hace por primera vez en el ámbito de la ciudad de Jaén, el reconocimiento a la comunidad británica. Un fraternal abrazo y un cordial saludo a todos ustedes. Vamos a seguir con la secuencia del acto. Decero la palabra a doña Reyes Chamorro Barranco, teniente de alcalde de la área de Asuntos Sociales. Señora Chamorro, que es la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los aquí presentes. Como decía el alcalde, para nosotros hoy es un día feliz y nos alegramos enormemente de contar con todos ustedes en este salón del pleno. La idea de realizar este acto no tenía otro fin que la de hacer algo diferente y que a la vez fuera conmemorativo. Conmemorativo de acuerdo con las fechas en las que estamos celebrando. Celebramos el Día del Citano Amaro. Nosotros queríamos hacer algo que tuviera una relevancia, porque de alguna forma queríamos, pues de igual manera que hace ya bastante tiempo, 550 años, si mal no recuerdo, aquí en Jaén, el conditado de Iranzo recibía a los congres de Egipto, don Martín y don Tomás, pues de la misma manera nosotros hoy, el alcalde como máxima representación de la ciudad, quería recibiros a vosotros, que sois hoy la máxima representación de vuestra raza. Queríamos hacer algo que tuviera, bueno, pues otro sentido distinto, que fuera algo diferente y que además os sintierais protagonistas. Protagonistas de ocupar esta casa, que es el ayuntamiento, que es la casa de todos y evidentemente, como no puede ser de otra manera, hoy vosotros, además de ocupar esta casa, ocupáis el salón del pleno y además ocupáis los sillones que habitualmente ocupan representantes de la política de esta ciudad. No quiero alargarme mucho, sabéis todos que desde hace muchos años nos conocemos, desde hace muchos años llevamos trabajando conjuntamente, esa es la idea, seguir trabajando, porque entendemos que esa es la mejor manera de decir, bueno, pues aquí estamos y vamos a seguir hacia adelante. De verdad, que estamos muy contentos de que hay aquí hoy, es para nosotros una tremenda satisfacción, os felicitamos a todos, os agradecemos que hayáis venido y hoy vamos a tener, aparte de este acto, vamos a tener otros actos más contratables, así que hoy vamos a tener todo el día de fiesta. Nada más que deciros, poniéndome como siempre a vuestra entera disposición y trabajando es como se hace el camino. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, señora Chamorro. A continuación, toma la palabra doña María Paz Peña García, que en representación del colectivo gitano dará lectura a un texto sobre la crónica del conde de esta alianza. Tienes la palabra. Hechos recontestables de Miguel Lucas de Arte, crónica del siglo XV. A 22 días del 10 de noviembre de este año, 1462, llegaron a la ciudad de Jaén dos condes de la pequeña Egipto, que se llamaban el uno don Tomás y el otro don Martín, con hasta 100 personas entre hombres, mujeres y niños, subnaturales y basales. Los cuales habían sido conquistados y destruidos por su gran duda. Y porque después de ser conquistados, parece ser que negaron nuestra fe. Hace muchos días que, por mandato de Santo Padre, andaban por todos los regnos y provincias de la cristiandad haciendo penitencia. Y como llegaron a la ciudad de Jaén, el señor condesado lo recibió muy honorablemente y lo mandó a aposentar y hacer grandes honras. Y 15 o 20 días que estuvieron con él, mandó a aposentar, perdón, continuamente le mandó a dar todas las cosas que le hizo falta a él de todo su gente. De pan, vino, carne, aves, pescado, fruta, paja y cebada abundantemente. Y muchos días los dichos condes comieron con él y con la señora condesa, su mujer. Y al tiempo que quisieron partir, le mandó a dar de su cámara muchas ceras y paños para que se hiciesen y buen acopio de riqueza para su camino. Y salió con ella también de lengua, fuera de la río de Jaén. De modo que los dichos condes partieron muy contentos y pagados, loándose y maravillándose mucho de su gran libertad y franqueza. Buenos días, grandísimos señor alcalde del Ayuntamiento de Jaén, señora concejada delegada. Y gracias a todos los quitanos, no quitanos y quitanas, que hoy estamos aquí, dormidos, rememorando y celebrando 500 años después de nuestra llegada a Andalucía. Las 25 personas, como ya has comentado aquí, dormidas y sentimos representantes hoy de aquel grupo de hace 100 personas que según relata la crónica, llegaron a la ciudad de Jaén para después viajar y asentarse en el resto de Andalucía. Y nos sentimos armonos orgullosos y agradecidos, ya que se trata de la primera ocasión que la ciudad de Jaén se lleva a cabo con acto institucional de reconocimiento a este hecho histórico que dio lugar a que el Parlamento Andaluz celebrara en el año 1996, el día 22 de noviembre, como Día de los Vicanos Andalucía. Y porque creemos que este hecho merece un reconocimiento institucional, no queremos dejar pasar la coacción para demandar, que al igual que en este año y en el año sucesivo sea el propio dictamiento, de Jaén, con nuestra entidad gitana de la ciudad, quien asuma liderado esta conmemoración, así como el protagonismo que las ruedas de Jaén le corresponde al haber sido el primer lugar por el que los gitanos llegaron a Andalucía. Y nada más me queda que en nombre de la Fundación Segunda de los Gitanos y el del resto de gitanos y gitanas aquí reunidos, volver a dar las gracias por esta declaración pública de nuestra ruptura, supone un más o más para el reconocimiento de nuestro pueblo como ciudadanos españoles de extrema derecha. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señora Peña. A continuación tiene la palabra, o la voz, mejor dicho, don Francisco Moreno Moreno, que interpretará a Capela el himno internacional del hospital. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 renunciado en la ciudad de Jaén hasta que llegó hace unos años el escritor ciennense don Juan Islao Cabán que recogiendo testimonios de 200 personas que allí vivieron y desarrollaron su vida en dicho barrio se forjó a través del servicio de publicaciones del ayuntamiento este libro, la leyenda del lagarto de la malena. La leyenda del lagarto de la malena. Quería que llevarles este pequeño recuerdo, seña de identidad de la ciudad de Jaén. Exactamente la misma seña de identidad que la comunidad gitana de Jaén. Muchas gracias. Si les parece bien, para dar por concluido el acto y ahora lo van a repartir este pequeño obsequio, pues nos hacemos una foto con la baldera gitana, como me han sugerido al comienzo de este acto institucional, con la finalidad de que efectivamente quede este gratísimo recuerdo de lo que ha significado que por un momento hayan ocupado los escaños de los representantes elegidos democráticamente en unas elecciones en la ciudad de Jaén. Espero que este sea el comienzo y la madura de lo que significa el compromiso de Jaén con la comunidad gitana, porque la comunidad gitana ya nos ha dado también su compromiso extraordinario con el presente y el futuro de la ciudad de Jaén. Muchas gracias y si os parece bien, pasamos hacia el mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!